Cuando se refieren a un virus o cuando hablan de un virus, el concepto más común entre muchas empresas de IT es cuando hay un problema desconocido y no sabes qué es lo que está pasando, no hay certeza de lo que está ocurriendo. El antivirus, bueno, es el producto que debería resolver todos esos problemas de los cuales no tenemos idea por qué ocurren y cuando se les pregunta acerca de un ransomware, en muchos casos la respuesta es que es un tipo de amenaza que daña la información y es responsabilidad de todos los antivirus recuperar. Esto hace parte de los conceptos tradicionales que en la región andina, no hablo de ninguna región en particular, pero si la región andina se tiene, este tipo de conceptos son muy fuertes, son muy comunes y pues esto por supuesto genera algo de desinformación. Muy seguramente cuando se les habla, o bueno, en muchos casos, en mi caso particular, cuando yo visito empresas y tengo la posibilidad de hablar del tema de gestión de parches, siempre me responden que todo está bajo control, que no hay ningún problema. Bueno, muchas veces la situación es completamente diferente de lo planteado o de la realidad que viven esas compañías. Muchas veces también se tiene el concepto equivocado de que los antivirus están diseñados para proteger a los usuarios y esto hay que dejar de claro de mano que esto no es así. Esto es otro mito que rodea la industria y son muchos los factores de protección y son muchos los vectores de compromiso que puede aprovechar un criminal para poder sacar rédito de actividades ilícitas. Así que aquellas personas que piensan, consideran que el antivirus va a resolver al 100% todos los problemas, desde ya les decimos, deben empezar a considerar cambiar su postura respecto de este tipo de soluciones. Y bueno, en muchas situaciones, en muchos casos, cuando uno visita a las empresas, todo está bien, todo está perfecto, no hay ningún problema hasta cuando llega el ataque en particular. Un caso muy puntual, hace varias semanas, hace ya casi un mes, perdón, fuimos todos testigos de un ataque a escala mundial, el famoso WannaCry, hubo clientes, hubo personas, hubo personas, hubo empresas que cayeron víctimas de este tema de WannaCry, pero en lo que a mí concierne y en mi opinión personal, el tema de WannaCry es solamente un asunto mediático. ¿Por qué es un asunto mediático? Porque es que desde hace mucho tiempo hay diversas amenazas que están acechando la seriedad y la información de diversas compañías, y esto no es nuevo. Si se dan cuenta, hay diversas soluciones, hablando concretamente del WannaCry, parte de las soluciones tiene que ver con corregir diversas vulnerabilidades, aplicar parches, etc. Esto es un tema que se viene hablando desde hace muchos años, y para ser más claros, el ejemplo más puntual es hace aproximadamente en la época 2004-2006, el malware que estuvo de moda era Configure, incluso el malware llamado Sasset, y era un malware que actuaba de la misma manera que el WannaCry, aprovechando una vulnerabilidad de un sistema operativo en particular. Así que no siempre el presumir que se tiene un antivirus o que se tienen controles de parches en una red, automáticos, es decir, que todo esté funcionando a las mil maravillas. Hay que prestar atención a aquellos detalles que puedan significar un riesgo latente para la información en las empresas. Definiciones técnicas y prácticas. Esto en el sentido del ransom. Si ustedes buscan en Wikipedia, esto es lo que se van a encontrar. Una definición que para a simple vista les va a parecer muy densa, un poco incomprensible, como que no se puede concluir mucho a partir de esta premisa. Así es. Este ransomware no es más que el famoso virus de la policía, nombre con el que se conocía el ransomware hace poco más de 7 a 10 años. Y bueno, solamente hasta cuando el ransomware empezaba a afectar o a impactar empresas, empezaron estas a prestar atención a este tipo de amenazas. Hay ransomware de todo tipo hoy día. Se tiene la percepción de que solamente existe el ransomware para sistemas Microsoft o de que por el simple hecho de contar con sistemas operativos que no sean Microsoft, pues estamos 100% blindados de cualquier tipo de amenazas o en el caso concreto del que estamos hablando hoy, de un ransomware. Ok. Este tema del ransomware para Windows es muy reconocido. su principal vector de propagación es correos adjuntos maliciosos en correos electrónicos. De ahí que parte de la principal recomendación es que adquieran una solución de protección que haga también énfasis en la verificación de los adjuntos. Dicho esto, lo que ocurría o lo que ocurre en gran parte de los casos de los compromisos de ransomware vía correo electrónico es que hay un asunto, un asunto que es un señuelo. En este caso este es un correo electrónico real de una entidad gubernamental aquí en Colombia que fue comprometido, cuyos señuelos de correo fueron comprometidos y a partir de allí se reenviaron numerosos correos con adjuntos maliciosos. Ahora bien, ¿qué era lo que ocurría con estos correos masivos con adjuntos maliciosos? Muchas veces el señuelo para que la gente en vez de leer el cuerpo del mensaje que hiciera énfasis y fuera directo al adjunto para abrirlo era poner un asunto que dijera, por ejemplo, en este caso certificado y calificación tributaria en otros casos mucho más sofisticados el asunto del mensaje decía edicto de secuestro de bienes o notificación de embargo cosas que llevan directamente a los usuarios que reciben este tipo de mensajes a ir al adjunto, abrirlo y por consiguiente recibir una notificación como esta. Mientras esta notificación aparecía, en segundo plano se estaba cambiando el formato de los archivos personales, de los archivos de tipo documento, de las imágenes, archivos de texto, entre otros. Este es el escenario convencional de un ransomware para Windows pero me creerían que ya se está creando o ya se están viendo casos de ransomware para equipos Mac. Valga decir en este punto que nuestros intrigadores han determinado que los casos de ransomware para equipos Mac que se han identificado han sido solamente pruebas de concepto. ¿Qué quiere decir esto? Los criminales están creando aplicaciones de señuelo, por ejemplo las supuestas aplicaciones gratuitas, que valga decirlo en este punto haciendo un par de no existe nada gratuito, eso debe quedar muy claro, existen cosas, existe software sin costo y bueno, ya volviendo, retomando el tema, los criminales están volcándose a la creación de supuestas aplicaciones gratuitas o extremadamente económicas como señuelo para que los usuarios den clic, hagan una compra y no solamente comprometan sus archivos, bueno en este caso los archivos que se comprometen no son significativos, es decir, no son muchos, pero lo más grave de estas situaciones es que al ser aplicaciones que se compran, la víctima le deja los datos de tarjeta de crédito a los criminales que han creado este tipo de amenazas. Ahora, ransomware para dispositivos móviles ya no hay, este es el caso del primer ransomware para dispositivos Android identificado hace más o menos dos años, y como se pueden dar cuenta, pues muy seguramente muchos de los asistentes al auditorio saben identificar sin necesidad de ver esta imagen, cuál de los dos íconos es de un smartphone Android que no esté muy familiarizado con el tema, va a poder dar clic en este tipo, o va a intentar instalar este tipo de aplicaciones falsas de manera simple, facilitándole el trabajo al criminal. Esta fue también una prueba de concepto que fue lanzada en Asia Pacífico, en países del Asia Pacífico, en donde se pedía 5 mil dólares de recompensa para recuperar la información de los dispositivos móviles de recompensa, fueron pagados por más o menos 5 mil personas, y bueno, le dejaban bastantes ganancias a esta banda de criminales. Linus, ¿será que hay una amenaza para Linus? Bueno, valga decir que no hay rango para Linus, sin embargo, Linus es una plataforma a través de la que se propone malware, quizá por escribirles para propagar malware, y otra de las temas que se está abordando hoy en día, con todo este tema de WannaCry, que es el que está de moda, este tema se ha descubierto recientemente una vulnerabilidad en servicios, en el servicio de Zamba, servidores Linus. Hay empresas que todavía lo siguen utilizando, o hay empresas que, si bien están utilizando el servicio de Zamba, tampoco lo han desactivado. Para quienes no están familiarizados, el servicio de Zamba es el que utiliza Linux para compartir archivos en una red a través de servicios de Linus. Sí, señores, como pueden ver en la imagen, hay una vulnerabilidad reconocida, identificada y reconocida por agente de Linus. La principal recomendación que ellos tienen es desactivar este servicio de Zamba y que es un servicio más confiable, que sea de preferencia del administrador de estos servidores Linus en las empresas que utilicen este tipo de plataformas. De modo que, si se pueden dar cuenta, esta amenaza de ZambaCry, si bien no es un ransomware, sí se parece mucho a la amenaza que se está hablando hoy en día, recientemente, que es el Nopetia. El Nopetia no es un ransomware, da la sensación de que es un ransomware, pero realmente es un destructor, es un destructor de discos. En el mejor de los casos, las personas que están afectadas por el tema de Nopetia han visto cómo la amenaza destruye toda la información contenida en un disco. En ciertos casos, se ha identificado, casos muy puntuales, se ha identificado que este malware Nopetia, del cual se presume es un ransomware, pero no es un ransomware, lo que hace es dañar la operatividad de los discos duros en los activos de computa. Así que, como pueden darse cuenta, hay diversas versiones, hay malware de todos los sabores, hay ransomware para Windows, ransomware para Android, y los sistemas Linux no están exentos de ser comprometidos por este tipo de amenazas. Acá vamos a terminar, ¿cómo debemos protegernos entre este tipo de amenazas? Hay que dar, bueno, son cosas en realidad, pero hay que dar unos pasos cruciales. Lo primero es no pagar. Muchas personas han caído en el error de pagar el costo exigido por el criminal o por la banda de criminales para recuperar los archivos. Esto no ocurre. No piensen que pagando pueden resolver el problema. Estar vigilantes de las actualizaciones solamente de las plataformas Microsoft, sino también de otro tipo de aplicaciones. En muchas empresas se utiliza, por ejemplo, Adobe Reader, pero se utilizan versiones obsoletas o se utilizan versiones viejas. Estas versiones viejas hay que mantenerlas actualizadas. Entonces, periódicamente, Adobe está publicando, y digo periódicamente, la periodicidad puede ser de cada mes, como mínimo, está publicando actualizaciones para sus productos, para sus lectores de PDF, muy utilizados en las empresas. Como también se despliegan actualizaciones periódicamente de navegadores distintos a la web de Explorer, hablando concretamente de Mozilla Firefox, hablando concretamente de Google Chrome, Safari, entre otros. Si estás utilizando productos de terceros, de otros fabricantes distintos de Microsoft, no te sientas excepto de estar sujeto a este tipo de vulnerabilidades. Mantén periódicamente esta atención periódicamente a las actualizaciones o a nuevas versiones de productos que los fabricantes de diversas aplicaciones instaladas en estas empresas publican a poner a expo de usuarios. Instale una solución de seguridad, la que sea, puede ser la de Kaspers, no nos vamos a enojar si compran Kaspers, pero si no, no es Kaspers, que necesitan tener en cuenta las empresas para poder tener una solución de seguridad. Una solución que se adapte a la empresa, a los equipos de la empresa, sino al revés. Por supuesto, que sea la solución de su preferencia y que le dé garantías de que su protección, de que la protección necesite por este tipo de productos, va a protegerlos no solamente ante amenazas reconocidas, sino también ante amenazas de día cero por lo que utilice. Revise y verifique muy bien la procedencia de los archivos. Los adjuntos. Es importante que sin importar que los usuarios reciban mensajes de personas conocidas, de personas conocidas, sospechen un poco de malicia y si llega un correo, por ejemplo, y por ejemplo, a Pilar Ortiz, si Pilar Ortiz recibe un correo electrónico de parte de Víctor Chisaba, lo resulta que Víctor Chisaba está enviando un correo en portugués y está invitando a que descargue las fotos de los últimos vacaciones en Brasil. Pues hay razones suficientes para que Pilar sospeche, porque la relación entre Pilar y Víctor es netamente comercial y segundo, Víctor está en Colombia y no tiene ni idea de idioma portugués. Entonces, es importante sospechar incluso de los contactos, de nuestros contactos reconocidos cada vez que recibamos correos electrónicos con archivos adjuntos de correo. Dos aspectos cruciales, copiar, respaldar su información. Respaldar la información de manera local o de manera asistida en la nube, la famosa nube. Es importante que la información tenga copias de respaldo, bien sea locales, bien sea en la nube, como les sea preferible, pero es indispensable, es fundamental que periódicamente haya una política de copia de respaldo de la información sensible en las empresas para un eventual daño o una eventual afectación de archivos sensibles en una empresa. Hay diversas soluciones que hacen software libre que apoyan este tipo de iniciativas de generación de copias de respaldo. Como también hay otras de pago. Así que nuestra principal invitación es respaldar su información sensible, sea en dispositivos de almacenamiento o en la nube de acuerdo a las políticas que tengan implementadas en su empresa. Lo más importante, sensibilizar a los usuarios. Es importante que los usuarios sepan a qué riesgos están expuestos incluso cuando se conectan a una red corporativa. Hay muchos usuarios que simplemente piensan que se les bloquea el acceso a Facebook simplemente por convención de los administradores de sistemas o se oyen comentarios como por ejemplo ¡Ay, qué pereza este ingeniero de sistemas! ¡Tome mi acceso a mis videos favoritos! Es importante conocer los riesgos dentro y fuera de la empresa incluso cuando se hace una conexión internautica o de sitios web no autorizados. Muchas veces y he visto casos puntuales en Perú donde los usuarios finales en las empresas utilizan aplicaciones para vulnerar la seguridad e implementar en las empresas. Es decir, saltar seguridad. Se sienten los chachos, se sienten los más sabios o se sienten los superusuarios en temas de sistemas. Pero realmente no se dan cuenta del impacto, del riesgo que están exponiendo de la brecha tan importante de seguridad que están abriendo al utilizar estas aplicaciones que vulneran la seguridad propuesta por los departamentos de pasos cruciales. En realidad son seis simplificando estos dos. Los dos pasos de crear copias de respaldo. Y bueno, este es el tipo de soluciones que deben adquirir las empresas. Una solución que sea lo suficientemente inteligente para que se adapte a cualquier entorno. ¿Sí? Que no solamente su eficiencia medida detectando virus, sino que adicionalmente identifique posibles brechas de seguridad que pudieran comprometer la información sensible en las empresas de cualquier segmento. Y lo más importante, que sea una solución rápida o consuma recursos de máquina ni que gire un impacto a la organización, sobre todo tratándose de la interacción de este tipo de aplicaciones de protección con aplicaciones críticas del negocio. Eso es básicamente la visión de ransomware general. Como conclusión principal, es mejor prevenir que tener que lamentar. tengan en cuenta que hay casos que se deben tener generación de conciencia, es decir, no basta con tener un software antivirus, también se debe generar conciencia en los usuarios para hacerles entender por qué se generan políticas de seguridad. Es un asunto de corresponsabilidad, eso debe estar claro, y no se trata simplemente de adquirir una solución de seguridad. No hablemos de un antivirus, hablemos por ejemplo de un firewall. No basta con comprar un firewall y decir estoy tranquilo, estoy satisfecho, no me va a ocurrir nada. Hay que abrir la mente, hay que abrir la mente en el sentido de aquellas situaciones de compromiso que se han identificado en Europa, en Ucrania, recientemente con el famoso Nopetia, en Inglaterra, con el ransomware que muchos cibercriminales implantaron para posteriormente cambiar la composición química del agua, el ransomware que se presume que hubo una afectación eléctrica en gran parte de Centroamérica y también tiene que haber, también se presume que también está involucrado un ransomware en ese sentido. Así que, pensar que esto nos va a ocurrir es el peor error que como administradores de sistemas podemos cometer al identificar este tipo de noticias o de eventos en otras regiones del mundo. Es mejor estar prevenidos, es mejor estar sensibilizados y lo más importante es estar predispuestos a que este tipo de situaciones pueden ocurrir al interior de nuestras empresas. Así que, dejo a disposición por supuesto en la presentación que muy gentilmente nuestros amigos de PromPerú cargarán en su sitio web, su portal de presentaciones. Están dispuestos estos enlaces, son de libre acceso, no piensen que deben comprar casas y productos para poder ingresar a ellos. Son sitios de consulta, en algunos casos como en el que estoy reseñando aquí en el apuntador, en las clases de referencia que les permiten descargar elementos para el desigual de archivos que hayan sido comprometidos por un ransomware. Hay algunas referencias de ransomware que estamos en capacidad de descifrar. Así que, valga decir también que uno de los consejos principales de nuestro equipo de investigadores es, si tu información ha sido comprometida por un ransomware, por favor, respalda la información que ha sido dañada, es decir, cópiala, guárdala, porque en algún momento esta información puede llegar a ser descifrada, no digo por nuestros investigadores de Kaspersky solamente, sino por alguna persona o por alguna compañía a nivel global y pues bueno, es importante que la solución en casos de ransomware cuando lleguen a sus compañías no sea formatear y empezar de ser. Hay que formatear si quieren, pero corrigiendo las vulnerabilidades y corrigiendo las potenciales brechas de acceso que pudieran aprovechar los criminales para poder volver a comprometer. Y nada, en nombre de Kaspersky Lab y por supuesto de nuestros amigos de Front Perú agradecemos mucho su tiempo.